Lo sé muchachos. Luego de dos meses de larga espera al fin podremos tener homework para nuestros celulares android. Sin embargo aún debemos esperar tres días más desde el momento en que ven este vídeo. Bueno para los que se preguntan por qué estoy usando la voz de locuendo. Es porque no me encuentro en casa así que me alquile un baño público y ahí me puse a editar el vídeo lo más rápido posible para traerles las últimas noticias como es costumbre. Además debo mencionar que el juego aún está en desarrollo y conforme avancen los días se irán implementando nuevas cosas al título que tanto anhelamos por tener. Los que pertenecen a los cinco países que mencioné en mi anterior vídeo ya se pueden pre-registrar para el lanzamiento. Y para los que somos de latinoamérica como yo x debemos seguir esperando. Pero tranquilos ya que cuando esté disponible el apk no dudaré en avisarles. Bueno héroes esto es todo por ahora no se olviden de suscribirse para que no se pierdan ninguna novedad de hunkworld, nos vemos. Chau! Chau!